Hola, mi nombre es Giselle López, tengo 20 años y vengo de El Paso, Texas. Yo trabajo en una academia en donde doy clases de piano, de canto y de ukulele. Yo participé en la temporada 14. Tuve 5 años para mejorar mi voz, para mejorarme como artista. En mi primera presentación no escogí una canción de mi estilo. Me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo. Para cuartos de final traje Huelo a Soledad, de mi ídola Ana Gabriel. Si una vez llegué que te amaba, hoy me arrepiento. Y para semifinal me acompañó mi grupo. Fusionamos el género de rock y mariachi y no me sentía muy cómoda en el escenario porque tengo el pie fracturado. En serio, siento que sufro de dudar en mí misma, entonces tenía muchas dudas. No sé si seguir con el género de mariachi rock o intentar algo nuevo. Un consejito que tengo como rockero. En el escenario, tú ve a la vez más gente con la ropa interior. Así. Y te vas a sentir más porque tú estás vestido. Con más confianza. Es un consejito que te apoya. Ahí me voy a imaginar a Pepe ahí. Concheto. Y sientes temorcito de seguir interpretando esta fusión que propones. Sí me da un poco de miedo porque hay gente que no le gusta innovar, entonces sí dicen así de que no, o sea, materían el mariachi, eso no es mariachi. Qué padre que sigas defendiendo esa propuesta musical que traes aquí dentro del corazón. Me siento muy confundida, siento que no tengo el apoyo de mi mamá, que siempre me acompaña y es un poquito difícil estar haciendo esto sola, pero vamos a echarle todas las ganas y pues seguir positivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué canción era esa? Yo no la conozco. Yo tampoco. Esa canción era ahí y se llama Enfado de Dios. Pepe. ¿Cómo se llama esta canción? Esta canción es una canción de nuestra banda, se llama Passengers. Es una canción de inmigración. Es que estaba tratando de pensar si era un cover que estaba haciendo. Ya, 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 yo también. El poder hacer una canción comercial o el poder hacer que una canción la gente la disfrute o se la aprenda, tiene cierta fórmula. Y aquí ustedes se fueron arriba, arriba, arriba y para mí fue entre monótona, enfadosa, no sé. Chicos, perdón, tocan muy chido, cantas muy bonito, pero la estructura de la canción personalmente a mí no me gustó. ¿La canción empieza así o tiene una parte más suavecita donde va creciendo la canción o así empieza? Oh, no, la canción pues sí tiene variedad de estilo, sí hay un bridge y verso y todo eso. Pero pues por el límite de tiempo que tenemos, eso fue la parte fuerte de la canción. Ah, ok. Entraron derecho con la parte fuerte pues. Del 1 al 10, ¿qué tan traumada estás de que Pepe no te dé un solo comentario bueno en dos temporadas? ¿Puede decir? No, pues yo he aprendido a... A ignorarme. A ignorarme. No, pues es parte del show, yo estoy muy contenta con mi proyecto y voy a seguir trabajando con él. No me lo tomo a pecho. Perfecto. Tienes una forma de ser bien bonita Gisela. Ay sí, es un amor ella. Sí, pues gracias por tu comentario, pero no importa. ¿Por qué no importa Don Cheto? Tienes una forma bien bonita, muy bonita. Oh, sí, perdón, pero para funcionar en el medio artístico la actitud de ella es muy buena. ¿Quieres que corra Don Cheto ya? Este lugar es mío. ¿Ya que se vaya? Ya, Don Cheto, lléguenle. Mira, me voy a ir. Y Gisela ganaría porque... La muerte está por ahí. Y va a estar abanicando al rato como anoche y te peleas conmigo y me fue al carro y luego le digo, mi amor, vuelve, perdón. ¿En serio Don Cheto? ¿Qué? ¿Qué le crees? ¿Qué? Ayer se peleó la noche conmigo. ¿Tú qué le crees? Cuando me fue al carro a dormir, ahí estaba, ahí de lata, 15 y ya más, pero ya ven. ¿Y por qué se pelearon Don Cheto? ¿Por qué se pelearon? Porque me hicieron una marucha y no me hizo nada, ¿vale? Porque me hicieron una marucha y no 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 me hicieron una